Arrinconado por Álvaro Ramírez González Petro está arrinconado. El presidente no sale de la primera página de todos los periódicos y noticieros de radio, televisión y redes sociales. No da tregua con sus ocurrencias, agresiones y trinos que no dejan descansar a los colombianos. Es fatigante, pero sin duda está rodeado de y arrinconado por todos los blancos, como dicen en la milicia. Enredado en su propia temanaje. Un presupuesto desfinanciado y negado por las comisiones económicas del Congreso. Un país invadido por terroristas y paramilitares en una guerra total en 18 departamentos. Una fuerza pública impotente, desarmada y totalmente desmotivada. Hoy es la que pone todos los muertos. Masacres que ya superan de lejos todos los registros anteriores. Un sector privado hoy enfrentado, indignado, asfixiado, frenado y entrando en crisis. Una situación de caja lamentable. Se acabó el dinero. Unos escándalos tan vulgares y evidentes como el de su hijo Nicolás y el de los carotanques de la Guajira. No le pagan a nadie. Enormes filas de proveedores y contratistas que no reciben su pago hace varios meses. Alcaldes y gobernadores enfrentados, como en Antioquia, Medellín y Bogotá. Un poder judicial, opendido y maltratado por Pedro. Cada que un fallo les es adverso. Una reforma tributaria sin respaldas y el futuro. Ha perdido y ya el CNE va a fallar sobre la ilegalidad de la campaña. La intervención televisiva e introspectiva en la noche del 12 de septiembre. Muestra a las claras esa situación. ¿Me van a matar o me agarrar un golpe? ¿Quién? El poder y el dinero de este país. Los dueños del lado de vistas y los periódicos de este país. Y tengo que enunciarlo y convocar multitudes a las calles. ¿Para qué? Para desviar la atención de sus seguidores en si a la lucha de clases que es el único languido argumento que le queda. Para tapar la penosa situación de un gobierno que no ha conseguido ninguna transformación y que ni siquiera sabe ejecutar su presupuesto. Un gobierno de doctrinarios e incompetentes. Un gobierno que ataca a la empresa privada por todos los frentes, marchitando así los ingresos de la nación, pero ha derrochado en burocracia y ha robado sin límites en todos los ministerios. Un gobierno fallido que no logró ninguna reforma, pero que desbarató todo el sistema de salud colombiano o lo metió en crisis. Impagos, intervenciones, reestructuraciones y quiebras. Y puso en crisis el sistema pensional. No logra pasar una reforma laboral, una popularidad que ya está por debajo del 25%. Dejó muy claro que solo el caos y otra explosión social lo pueden salvar. Desautorizó al Consejo Nacional Electoral y lo calificó de oficina administrativa. Desconoce naturalmente su autoridad y sus funciones, previendo que lo puede retirar del cargo por la descarada violación de topes de su campaña. Chambones, así calificó a sus críticos que presentaron las pruebas que demuestran que se violó los topes y por mucho dinero y no puede ser declarado indigno y separado del cargo. No quiere entregar el cargo ni ahora ni después, pero tampoco sabe cómo quedarse. Y es que no.